Es un programa súper especial, con asado, con cosas dulces, con tragos, con música, sí. Y para eso, después de haberlo pedido millones de veces, llegan aquí, escuchalo, escuchalo, los cartageneros. Era su dueño, dala. Era su dueño. Apa, 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 apa. Es verdad, es una realidad. Es verdad, son los cartageneros. Y ahí está, ven, está su cantante, es Daniel. Sí, señor. Los cartas, los cartageneros. Maestro, ¿cómo le va, Daniel? Venga, para acá. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por venir. Es un placer. Es un placer. Es un placer. ¿Cómo te va? Es un placer. Es un placer. Es un placer estar con todos ustedes y, bueno, con la gran audiencia en todo el país, viéndolo, que nos estamos comentando. Ustedes estuvimos en Bahielochi y lo estábamos viendo desde allá. Muy bien. ¿Sabes todo el país? Te he hecho un pulso. La verdad que sí. ¿Tiene la camisa que tiene? ¿Te gusta? ¿Hasamos un intercambio? ¿Cómo que no? Pero, maestro, Daniel, usted va a cantar unos temas espectaculares, emblemáticos, íconos de la música argentina, la cumbia santafecina, de la mano y de la voz de los cartageneros, cuando usted lo disponga. ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡A vivir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con tus amigos! ¡Con el cartagenero! ¡Tú salió grande! ¡Para la gente de la isla! ¡Vamos! 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 aguante los cartas muchas gracias en poquito y nada más daniel y los cartageneros van a seguir cantando en este disfrute de esta tarde en vivo y en directo pero ahora mi querido juanito después de la presentación después del autódromo después del acoso de estos de los autos miren miren a ver si es que pasa que estoy haciendo que está rotando su eje cual es piedra vamos al asado no sé si se habrán dado cuenta está con el overall como para manejar las máquinas apropiado